Mariano, te vas a tocar en la vida, y te vas a tocar en la vida, y te vas a tocar en la vida, y te vas a tocar en la vida. Mariano, te fue el marco de hoy, Mariano, la miro, oh, oh, oh. Mariano, te vas a tocar en la vida, y 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 te vas a tocar ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa el canal! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!